Esta mañana, como digo, hemos seguido trabajando en la coordinación de todos los medios y de todos los planes que van a garantizar la seguridad durante todas las fiestas de cartagineses y romanos. Como saben, se suma la actividad de las fiestas a la actividad cotidiana que ya de por sí tiene el municipio. Todavía nos encontramos en los días de verano, cada vez son más los turistas que nos visitan y también las personas que siguen aprovechando el buen tiempo, aunque ahora estemos con estas consecuencias de la dana, pero el buen tiempo para extender los días de verano. Se une también la actividad diaria del campamento, las fiestas en determinados pueblos y todos los actos, actividades en diferentes emplazamientos, cerca de 12 emplazamientos, que reúne en su programa la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos. Tenemos además desfiles por la ciudad, pruebas deportivas en mar y en tierra, itinerarios con bicicleta, concentraciones moteras, cruceros y todo ello se ha repasado también en esta reunión. Habrá unidades de atestados trabajando todas las noches, tanto en los controles de alcohol como en los controles también de drogas para evitarlos. Y también, como hemos anunciado durante la Junta de Seguridad, serán las primeras fiestas de cartagineses y romanos en las que operará el grupo de seguridad ciudadana que creamos recientemente dentro de la policía local, que entre otros cometidos se hará cargo también del control y de prevención de los botellones y de las aglomeraciones en la feria, los conciertos con el apoyo de drones que tan buen resultado han dado durante este verano. En la Junta Local de Seguridad que hemos tenido, hemos hablado del dispositivo, hay una excelente coordinación con la empresa de seguridad privada que estará en las fiestas y con Policía Nacional y Guardia Civil. Habrá por parte de Policía Nacional 1.257 agentes de servicio en todo este periodo de fiestas y el objetivo es intentar garantizar la seguridad, que los ciudadanos puedan disfrutar de las fiestas entre el 15 y el día 24, como han disfrutado de las vacaciones de verano. Hay muchas ganas de disfrutar de estas magníficas fiestas de cartagineses y romanos. Felicito a la Federación de Tropas y Legiones por el magnífico programa que han planteado a los ciudadanos de Cartagena, de toda la región de Murcia y de toda España y del extranjero que vendrán a las fiestas. Y el objetivo nuestro es que se puedan divertir con tranquilidad y con seguridad. Deciros que son unas fiestas seguras, así nos lo han demostrado una vez más. Hemos puesto en común todos los puntos y todos los detalles que podrían llevar mayor atención y los fallos que detectamos en otros años. Con lo cual os puedo asegurar que este campamento, estas fiestas, las ferias, el mercado, conciertos, todo tendrá la suficiencia de seguridad. Agradecer, como no, a los cuerpos de seguridad del Estado, así como a los municipales, que nos echen esta mano y todas las concejalías que se ponen a nuestra disposición para que haya un buen desarrollo de las fiestas.